Cuatro. Tras una persecución, serenos de Ate y Santanita lograron capturar a dos sujetos que arrebataban celulares utilizando un mototaxi. Una de las víctimas recuperó lo robado. Le habían robado el celular a un transeúnte y se dieron a la fuga a bordo de un mototaxi. Un sereno motorizado de Santanita va en su persecución, mientras su compañero solicita ayuda a la base central. El robo se había producido cerca al mercado mayorista de Lima. Los agentes municipales reciben la alerta y emprenden la búsqueda del mototaxi azul, alcanzándolo ya en el distrito de Ate. Los sujetos se han arrebatado con este mototaxi. Al parecer tiene la clonada N.O. Se ha pegado una cinta, como se puede ver, dice huachipa. La persecución duró más de 15 minutos. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Giovanni Parodi y Nelson Fulcorina. Uno de los agraviados, Michael Tapuyima, agradeció la intervención conjunta de los serenazgos y la policía. La mototaxi usada para cometer los robos tenía la placa clonada y los letreros con cintas adhesivas para evitar ser identificados. Los detenidos fueron capturados en el mercado Javier Prado en Ceres y conducidos a la comisaría de Santanita.